Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Y bien, aquí les traigo un nuevo tutorial. Hablaremos sobre Patcher. ¿Qué es? Y claro, ¿para qué nos será útil? Bueno, Patcher se carga como un instrumento o un efecto y te permite conectar los instrumentos y los efectos que se pueden guardar para futuros proyectos. Primero vamos a empezar con un dilema. Como ustedes pueden ver, en la Mixer ustedes tienen los canales individuales. Cuando se mete en un canal, solamente pueden agregar hasta 8 efectos. ¿Qué pasa si tú quieres ir a otro nivel y agregar muchos más? Pues para eso está Patcher. Yo aquí tengo cargado Patcher como un efecto. Lo abrimos. Ya tengo organizada mi cadena de efectos, como pueden ver. Aquí yo agregué lo que es el ecualizador, un compresor, un phaser y un reverb 2. Ahora vamos a empezar desde cero. Lo voy a volver a cargar. Así es como se ve Patcher cada vez que lo abres. Lo podemos ajustar en tamaño. Y para empezar a conectar, tenemos que arrastrar esta línea, este Audio Input o Entrada de Audio, a la salida de audio. O Audio Output. Ya que tenemos esto, podemos agregar efectos. Digamos que nosotros aquí tenemos un instrumento. Por ejemplo, aquí yo tengo Hardmore. Yo ya lo mandé aquí a la Mixer y tengo Patcher. Entonces dices, bueno, a este sonido le quiero agregar muchos efectos. Voy a utilizar Patcher. Nada más le das clic derecho y le das en Add Plugin. Te van a salir todos los plugins que tú tienes, efectos y generadores. Para este caso solamente vamos a utilizar efectos. Aquí yo ya cargué unos efectos random. Lo primero que tenemos que hacer es conectarlos. Por ejemplo, digamos que primero quiero que se vaya el Delay y después que se vaya el Chorus. Y del Chorus que se vaya el Songo Dizer. Y del Songo Dizer al Effector. Y del Effector se vaya a la salida o el Audio Output. Muy bien, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago para editar estos efectos? Simplemente te vas en la parte de aquí arriba que dice Editors. Le das clic y te van a aparecer todos en el orden de esa cadena. Entonces ya le podemos mover. Hacemos esto. Hacemos este otro. Así, así, así. Algo muy random. Y bueno, si ustedes quieren hacer Automation Clips en sus efectos aquí, nada más denle clic derecho y denle primero en Activar. Después que le dan Activar le vuelven a dar clic derecho y les va a aparecer Create Automation Clip y otras opciones. Muy bien, entonces en Patcher tenemos lo que es el Map, donde es nuestra como interfase donde podemos hacer nuestras cadenas de efectos. Luego tenemos los Editors o Editores, donde van a aparecer todos nuestros efectos. Y tenemos Surface. Te permite añadir controles en tiempo real que pueden ser linkeados a plugins en la cadena del mapa. Es decir, podemos agregar un Knob, un Slider y una vez que los agregamos, los podemos utilizar. Esto los podemos linkear, por ejemplo, a efectos o a instrumentos como lo que es Harmore. Si se fijan aquí, ya salen unas líneas de color rojo, que son los eventos, y estos los podemos conectar. Así digamos que con este Fader podemos controlar algo dentro de este chorus. Son opciones alternas de control de efectos o de instrumentos. Muy bien, ahora vamos a explicar los colores. El color amarillo significa las conexiones de audio, entrada y de salida. El color rojo indica los parámetros de conexión, como los que tenemos aquí en el Control Surface, que podemos conectar y controlar desde acá cosas de nuestros efectos o instrumentos. Y luego tenemos los que son los Events o los eventos. Esto muestra notas o eventos de información media. Es decir, nosotros podemos agregar aquí el BFX, Key Mapper, con algunos acordes, armonía, escalas y cosas especiales. Digamos que voy a añadir un Minor Core Progression, lo agrego. Y normalmente aquí se conecta con un instrumento o un BST que nos permita producir sonido, generarlo. Aquí no se puede conectar porque nada más estamos utilizando efectos. Más bien, lo utilizaremos más adelante. Así que lo borramos. Y bien, como pueden ustedes ver, se puede ajustar el tamaño. Como ustedes quieran, pueden agregar cantidad ilimitada de efectos o de instrumentos. Esto sí, no se limita a 8 efectos, sino que puedes añadir los que tú quieras. Y muy bien, ahora ya vimos cómo funciona Patcher en la sección de efectos. Pero qué tal si lo cargamos acá. Sí se puede. Primero lo voy a hacer un poco más grande. Y lo que vamos a hacer aquí ahora, voy a insertar un plugin generador de sonido. Digamos, Harmore por ejemplo. Y automáticamente se linkea las notas o los eventos, que es color como verde o azul turquesa, a Harmore. Y después sale el audio output a Eiffel Studio. Digamos, ahora voy a tocar algo. Muy bien. Ahora, normalmente, si tú quieres hacer layers en un sonido, tendrías que hacer esto. Insertar unos 5 Harmors, modificarlos a tu gusto y con la misma melodía, ¿no? Para hacer un layer de un buen sonido. Pero con Patcher puedes hacer eso y no tienes que cargar los miles de plugins aquí. Y simplemente añadas otro. Ya tengo 3. En uno solo, no tengo que tener 3 cargados aquí. Entonces realmente te da esa facilidad de cargar muchos generadores de sonido y efectos. Si yo quiero poner efectos desde aquí, claro que se puede. Digamos que quiero actualizar, lo cargo, lo conecto y lo mando a la salida. Sin problemas. Quiero agregar un poco de reverb y lo conecto. Y puede ser con lo que sea. Pueden cargar un Maximus, un Sound Goodizer, cualquier efecto que ustedes quieran. Cualquier generador que ustedes quieran. Todo va a ser combinado. Si yo empiezo a tocar algo, automáticamente se van a tocar estos 3 sonidos. Con estos dos efectos. Y muy bien, ahora vamos a ver lo que les había dicho de VFX Key Mapper. Lo arrastro, se conecta automáticamente. Y lo conectamos, por ejemplo, a este Hardmore de aquí. Voy a eliminar estos dos para que no haya confusión. Ahora, si nos vamos a Editors, esto es lo que vamos a ver. Automáticamente este Key Mapper nos genera una progresión menor. Así que tocamos una tecla en Hardmore. Esto es lo que se va a suceder. Por ejemplo, voy a tocar 2 central. Automáticamente se está tocando un acorde de Do menor. Y muy bien. Básicamente, esto es lo que hace Patcher. Tiene posibilidades infinitas cuando quieres agregar efectos o instrumentos. Lo que tú quieras. Y nada más, lo último que vamos a ver es cuando ustedes le dan clic derecho. Por ejemplo, aquí. Pueden darle otro nombre. Hardmore LOL, por ejemplo. O le dan clic derecho. Pueden guardar este preset. Pueden darle Disconnect para que se desconecte. O borrar. Y los Inputs pueden desactivarlos todos. Los parámetros son todos los que aparecen en Hardmore. Que son miles. Y los Outputs también tienen aquí en Audio. Por si se desactivó. Por ejemplo, si le pongo Deactivate All. Ya no va a aparecer. Si le quiero agregar nada más, le doy Activate All. Y otra vez. Me salen hasta 5. Ahora nos falta ver solamente dos cosas más. Que son estas líneas aquí. Estas como cadenas que conectan, por ejemplo, de Hardmore al ecualizador. Y luego aquí al Reverb. Y luego acá a FL Studio. Aquí se puede regular el volumen rápidamente. Lo bajamos. Lo subimos. O si lo quieren desactivar. Denle clic derecho. Pum. Ya no tenemos circulación de audio por ahí. Y lo otro. Nada más. Si ustedes quieren guardar todo esto que ustedes hicieron aquí. Denle aquí. Luego Save Preset As. Y se les va a guardar toda esta cadena de efectos que ya tienen aquí. Muy bien. Al parecer ya cubrimos la mayoría de las cosas que hay que saber sobre Patcher. Si quieren saber ustedes más. No duden en consultar el manual de FL Studio. Para más información. Si te gustó el video, no olvides de comentar. ¿Qué te pareció? Darle like. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.